Hola a todos, su tío Elmonitas los saluda. Y sí, el día de hoy prenderé cámara porque pues como muchos sabrán, a muchos que hablan de Kingdom Puzzle les metieron Strike por poner pedacitos de clips o así, pero a mí me pusieron un Strike por poner screenshots. Es estúpido, pero pues así son las cosas. Entonces, pues, para evitar eso, estaré hablando, diré qué fue lo que pasó, pero lamentablemente no pondré imágenes, así que usa tu imaginación y pues espero que eso funcione. Sin más que mencionar, comencemos. A ver, lo primero. Comenzaba el programa y chula, o sea, era una ceremonia obviamente de eliminación, pero todas lucían súper, súper hermosísimas. A ver, Nanan y Juizo, literal, simplemente te sonrían y como siempre ya estabas así, ¿no? Juizo se tiñó el cabello como, ay, no sé, como rosa pastel, rosa pálido, no sé cómo se llama, pero pues ya saben, este rosa que ya muchos han usado y que queda muy chingón. Eh, después, ¿qué más? Ah, uff, Johnny se tiñó el cabello, normalmente sabemos que lo tiene rubio o lo traía rubio, pero ahora lo trae como un poquito castaño, medio cenizo y, oh my god, o sea, le va súper perfecto, perfección al 100%. Pero, después de hablar de cosas bonitas, ah, sí, vamos con las votaciones. Nos faltaban o teníamos pendientes las votaciones de las All-Rounders, o sea, pues de lo que viene a ser lo de baile, ¿no? Recordemos que iban 3-0, el equipo Puzzle iba ganando, incluso, pues, eh, creo que estuvieron parejos estos rounds. Entonces aquí dije, bueno, está bien. Pero, realmente, creo que indiscutiblemente muchos coincidimos en que los rounds de baile eran por parte ya sí o sí del equipo Quindon, porque incluso el equipo Puzzle tuvo errores y, pues, se supone que la gente no perdona, a menos de que está tu favorita. Porque eso es lo que pasó. Prácticamente ganaron del equipo Puzzle con 5-0. Y vaya que saben que yo sigo este show por Nana, y aunque haya ganado el equipo de Nana, o sea, sentí como muy amargo, ¿no? Esa victoria, por así decirlo, porque, pues, o sea, siento que sí simplemente ganaron porque acá hay miembros más populares que en el otro equipo. Pero ya lo hablaré en un video. O sea, ustedes díganme qué piensan sobre esto. Los leo en los comentarios, les contesto. Este último no les contesté porque por el strike realmente no tenía ganas, pero, pues, sí, ya volvieron mis ganas. Ok, bueno, bueno, ya después de dejando un poco el coraje, vamos a ponerlos fríos como mi fondo, y, pues, se preguntarán, bueno, me imagino que al menos estuvo parejo. Y la verdad es que no estuvo nada parejo. A fin de cuentas, el equipo Puzzle ganó con 1,146 votos, mientras que el equipo Quindom quedó con 812. Y como dije, pues, aquí no había nada parejo. Eso ya creo que lo hablaré en un video porque sí tengo muchas ganas de hablarlo y escuchar la opinión de los demás. Incluso haré un en vivo en la plataforma morada por si me quieren ir a checar mañana, bueno, o sábado, domingo, creo que estaré los dos días en la noche entre 9 y 10 en adelante. Bien, ahora nos muestran tres canciones nuevas. Es decir, pues, obviamente son aquí para el programa, básicamente. No son covers. Y, pues, digamos que son un poco especiales. Ya que, por ejemplo, la primera es Puzzle, que es una canción hecha por John K. de Day6. Mientras que la segunda, que es la que muchas querían interpretar, es la de IDGA de Bobby. Bueno, Bobby la escribió y produjo la canción junto a The Proof. Pero la letra es totalmente de Bobby, de Icon, por si no lo sabían. Y la última es ID por Ryan John. Entonces, pues, sí, ya sabemos que aquí va a haber calidad. Y, personalmente, esta última, IDU, es la que más me gustó. Pero creo que sí, o sea, las canciones están muy, muy buenas. Ya me dicen ustedes en los comentarios qué les parece. Yo los leo. Ahora, se preguntarán, ¿quiénes van a interpretar estas canciones? ¿O quién va a estar en qué equipo? Pues, bueno, aquí prácticamente a las chicas les dan como una especie de sobre. Las van llamando de una en una. Les dan como un sobre. Y ellas lo abren. Y al abrirlo trae una letra, que es A, B, O, C. O D. No, creo que no había D. Era A, B, C. Entonces, bueno, el punto es que, pues, se iban a, o seguían donde la ruta, ¿no? Y ya una vez ahí, pues, ya ellas iban viendo quiénes eran su equipo. Pero, ¿estos las eligieron así como así? No. Esto lo eligieron mediante la aplicación. O sea, toda la gente que vota por la aplicación de Mnet Plus, pues, ahí es donde eligieron a qué, o bueno, la sinergia que iba a haber, ¿no? De que, bueno, yo a esta la veo para el equipo A, al equipo B. Entonces, así, y pues, después de eso, los equipos quedaron así. En el equipo Postlin, o el equipo A, quedó Kei, Minu, Jiwon, Rina, Sujin, Cherin, Chui, Uyon y Sujon. Así, son un chingo, pero recordemos que después de la eliminación hay unas que ya no van a estar. Pero de igual forma se tenía que ensayar. Después, en el equipo B, en la canción IDGA, tenemos a Yuki, Huiso, Jeun, Dohua, Fai, Sanga, Yorun y Sujon. Y por último, en la canción Aidu, o equipo C, como le quieras llamar, tenemos a Bora, Jonhi, Eli, Choa, Jiu, Nana, Jihan, Yuri y Sujon. O sea, me siento tan, tan bien, porque creo que todos los tres equipos tienen a, digamos, miembros o integrantes que destacan en este tipo, en su concepto, vaya. Entonces, pues, sí, tengo muchísimas ganas de verlo. Uf, sí, creo que esto es lo mejor del programa. O sea, para mí creo que estas van a ser las mejores presentaciones. Y como dice Toretto, tuve fe. Bien, de aquí, pues, como dije, hubo relleno y hacían mucho tiempo las votaciones. Se quedaban mucho en silencio. Pero, cosas que pude rescatar, que pues, obviamente, como te dije, no te puedo poner las imágenes. Es que se distribuyen las partes, ¿no? De que, pues, lo normal, de que tú cantas esto, tú aquello y así. Pero, eh, aquí, pues, me sorprendió que John Kay le pidió a Jiwon que, pues, actuara como main vocal. Y ya no supimos más si dijeron si sí o si no. Pero, pues, aquí ella estaba en el equipo de Kay y John Kay le pide a Jiwon que ella lo sea. Entonces, pues, se me hizo muy interesante ver cómo va a resultar esto. Y si van a seguir como quien dice el consejo de él o van a seguir, pues, su fe. Eh, después, ah, otro caso similar es que Ryan John le pide a Jiwon que ella cante en la canción de Aidu. Mientras que acá tenían a Bora. Y él dice algo que es muy importante y no muchos toman en cuenta, que es, siento que la voz queda mejor en este concepto. O sea, y creo yo que es algo que todos se pasan por el arco del triunfo. Que es, pues, sí, adaptarse al concepto. Porque seas main vocal, pues, no puedes cantar o puedes hacerlo. Pero, pues, si hay dos vocales que se adaptan a la misma canción y, pues, no requieren notas tan altas. Pues, ¿para qué exiges a Bora, no? Por así decirlo. Sí, pues, con Jihan tenemos y Bora se puede concentrar en otras cosas. O a lo mejor, pues, tienen el mismo resultado. O mejor, ¿por qué? Pues, como dije, es una canción cute. Y Jihan es más cute que Bora. Entonces, pues, sí, ahí ya tenemos doble punto a favor en esta presentación. A ver, puse un morado porque, pues, para que se vea más serio. Pero, oh, ay, Dios. Creo que esto fue lo que, entre risa, frustración, coraje y cringe, es lo que describe esto que voy a decir. Pero revelaron el nombre del grupo y, como eligen los nombres más pendejos, o sea, los peores nombres. El nombre parece que lo escribió un moxito o estos, digamos, emos del 2008 por allá. O sea, porque el grupo se llama el SOP. Y tú dices, ok, puzzle al revés o puzzle al revés. Pero, chécate la forma en que está escrito. Así es, es así como lo estás viendo en pantalla. O sea, no sé por qué a fuerza quieren poner números, mayúsculas con minúsculas. Signos raros, como en este caso el signo de más. O sea, hacen o complican las cosas innecesariamente. Y, o sea, desde Kepler, que no había dicho esto, pero Kepler creo que es mil veces mejor nombre que el SOP. Oh, my God. Y vaya, o sea, me gusta Kepler, pero el nombre del grupo no me gustó en su inicio y, pues, ya me adapté. Pero, pues sí, vamos a lo siguiente que es ya lo de las eliminaciones. A ver, bueno, dije eliminaciones, pero pasemos primero al top. El top creo que era casi evidente quiénes iban a estar. A ver, está obviamente la MVP Nana y Huizo. Yorun, Jihan, Kei y Jeun. Es decir, todas lo han hecho muy bien y lo que quieras, pero creo que la mayoría, pues, aquí está. Porque la gente las vota por popularidad y no por lo que han visto. Eso ya lo repetí mil veces. Todas me gustan. O sea, este top no me quejo. Pero bueno, también lo que me sorprendió es que en este top entraba Yuki de Purple Kiss. Y realmente, no sé si es muy popular o no sé qué. Porque, a pesar de que yo pensé que mucha gente no la notaba, a pesar de sus actuaciones y de su carisma y de lo bonita que es. Me sorprendió verla aquí y, pues, creo que para bien. Pero, todo esto puede cambiar. O sea, esto lo hablaré en un video aparte. Pero así, nada más a grandes rasgos. Recuerden que los votos se van a resetear. Y si no lo sabían, se resetean. Es decir, ya no tienen los beneficios, los 20 mil puntos extra y lo que quieras. Entonces, este top, a pesar de que luce muy bien, puede cambiar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero ahora, vámonos con las eliminadas. A ver, en las eliminadas. Entonces, creo que la mayoría nos esperábamos ver a la tropicana afuera. O sea, a Chui de Momoland o ex Momoland. También a Sojon. A Sojon, pues, prácticamente nada más porque dicen que es novata. A pesar de que hizo cosas muy interesantes, muy bonitas y todo. Pues, sabíamos que se iba a ir porque la gente, pues, es muy prejuiciosa. Lo que me sorprendió es que se fuera Sangha. O sea, yo Sangha pensé que iba a llegar a la final. Y realmente terminó eliminada junto a Cherin. Cherin creo que también se veía venir. Y me sorprendió un poco Sojon. Yo pensaba que se iba a ir Sujin por lo de los prejuicios también. Pero creo que, pues, la primera o la menos popular fue Sojon. Entonces, sí. Esas son las cinco eliminadas. El siguiente programa, que va a ser el primero de agosto, va a ser un programa especial. Ese programa especial, pues, me imagino que es súper relleno. No sé si lo voy... No, no lo voy a resumir. Este, pero igual a ver qué chingos hago. O a lo mejor y sí. Ya lo que me venga en gana. Después, el día 8 de agosto es la semifinal. Va a ser en vivo. Va a ser mucho relleno. Y, pues, obviamente, el video ese quizá dure tres minutos. Y el día de la final va a durar... Perdón, va a durar. Va a ser el día 15 y va a ser igual en vivo. Y, pues, ya ahí sabremos qué es lo que sucede. Un dato adicional que no había mencionado. Es que este grupo que debuten, pues, obviamente, se supone que va a haber promociones. Pero van a ser giras globales, mundiales, supuestamente. Y también, algo, pues, que ya muchos esperaban. Es que van a aparecer en la ceremonia de los mamas de este año. Así que, pues, sí. Eso es todo lo que hay que mencionar de este video. Lo que me falta o el coraje que podamos sacar. Recuerden que a partir de las 9, 10 de la noche, horario de México. A que sábado y domingo estaré haciendo un en vivo. Y si me da la gana, toda la semana. Pero, en fin. Díganme ustedes qué es lo que piensan. Qué pensamos igual. Qué pensamos diferente. Déjenmelo en los comentarios. Los leo. No se olviden de suscribirse. De darle a like. De comentar. Y, obviamente, de activar la campanita para que sus favoritos no caigan en el flop. Para eso, me retiro. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!